¡Independencia nacional! ¡Viva Ibarra! ¡Viva mujeres que tendrían patria! ¡Viva! ¡Vive Nago! ¡Viva! ¡Viva el senado! ¡Viva! ¡Viva Ibarra! ¡Viva gente! ¡Viva! ¡Viva Jardim! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nara! ¡Viva! 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 ¡Viva el municipio de San Ramón y Glaciacas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!